20 minutos y medio, 20 minutos y medio, casi 21. Hay córner para Maldonado, le va a entrar Diego Romero, está también a la exilva. Los dos ejecutantes, siempre uno de cada perfil. Le puede dar el zurdo, le puede dar el diestro. En el área Varela, Lucas Núñez, Pires, Cantera. Le va a pegar Romero, le va a pegar el zurdo. Ahí llega el envío de Romero, corazón del área. Se cayó Silva, se rebaló. Llegó la defensa de Boston River, que quiere arrancar el contragolpe. Pelota larga para que corra manchado, su mano a mano con Cotuño. Viene Machado con Cotuño, escapó a Alberti, la hizo notable. Y colocó por derecha, se viene el Boston, lo tiene el Boston. Gol, Machado. Gol. Gol. De Boston River, gol. Del Sastre, gol. De Alexander Machado. Qué buena contra, qué buen contragolpe de Boston River. De una pelota, de un córner para Maldonado. Salió la corrida, la hizo notable Alberti, que aguantó. Sobre Cotuño en un mano a mano, después puso la pausa justa y le metió tremenda bola. Alan Rodríguez, que venía por sector derecho, parecía tirar al arco. Finalmente fue pase al medio, la empujó Machado. Y Boston River, pega primero en flores. Boston River, uno, Maldonado, cero. Corner para Deportivo Maldonado, gol de Boston River de contragolpe. Tremendo lo que hace Alberti, que después del error de Darias, traslada la pelota. Frena con un enganche, un GPS, un radar en la cabeza tenía para verlo llegar del otro lado. Alan Rodríguez, que con tiempo y espacio la mete al medio para que Machado simplemente tenga que empujarla a la red. Boston River está ganando en flores y está sacándole la victoria al puntero del torneo de apertura. Golazo de Cololó. Bueno, gol. Hay córner para Deportivo Maldonado, punta izquierda. 78 minutos y medio de partido. Le va a pegar esta pelota, ¿quién? La van a tocar en cortito. Pelota para Eduardo Darias. Va a devolver ahora para Ferreira. Ferreira, que toca mal, era Silva. Y se puede venir la contra de Boston River. Es más, ya se vino la contra de Boston River. Y son tres contra uno y lo puede liquidar el Boston. Viene Alan Rodríguez por el segundo palo. Agustín Rodríguez, pelota. Gol, 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 gol. 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 Fernández. Gol. Gol de Boston River. Gol del Sastre. Gol de Martín Fernández. El número 10. Otra vez. Contra golpe. Letal. De Boston River. Martín Fernández, el 79. Le pega el segundo cachetazo al líder de la apertura. Boston River 2, Maldonado 0. Con la misma receta, con la misma fórmula. Corner para Deportivo Maldonado. Contra golpe letal. De Boston River. Una corrida fantástica de Alan Rodríguez por derecha. Que vuelve a ser el asistidor de lujo. En este caso para Martín Fernández. Simplemente le dijo, toma y hace. Lo corrió. 50 metros con pelota, por lo menos. El ex hombre de defensor. Por el segundo palo la pedía. Levantando sus brazos Fernández. Se la da en el momento justo. El pase es perfecto. Para que no llegue al cierre, Piris. Queda totalmente fuera de la jugada. Reyes, que nada tiene que hacer. Y Boston River, con 10 hombres, encuentra el segundo. Que le da mucho más oxígeno. Para cerrar el juego y quedarse con este triunfo formidable. Que está consiguiendo ante el puntero del campeonato. Golazo de Cololó.